Lampasas, Texas. Lampasas, Texas. Señores, 45 millas por hora. Y así es la cosa. Uy, aquí. ¿Dónde me dieron el calzón? Lampasas. Pues su madre. Debe estar una parada de camiones. Vale, vamos a continuar. Lampasas, Texas. Está la quebrada, la quebrada, la sequía. ¿Quién quiere comprar carro? Bienvenidos a Lampasas, Texas. Lampasas. Ahí ya lo he pasado yo, ¿eh? Al baño, a la suadita, ya parquear. Ay, no. Una truck stack. Está en mi mano derecha, me moro. Todo lo tallando, va para salir. Está grandecito este pueblo, ¿eh? Esto ya es ciudad, señores. Hay varios semáforos ya. Aquí ya es ciudad. Pequeñuski. Pero ya es ciudad. Burger King. Si hay Burger King, hay McDonald's. Ahí está el Domino's Pizza. Ahí están las casas para adentro, ¿eh? Y para allá abajo también, ¿eh? Aquí vamos al frente. Exacto. Starbucks. First Baptist Church, Iglesia Bautista. Primer Iglesia Bautista. Uy, Dios mío, qué rápido cambió esa. Ahí se llama Poriuski. Para la Casiuski, para allá, ¿eh? Para los barrios finos. Iglesia Bautista. Primera Iglesia Bautista. O sea, que esta es la primera. La primera de no sé cuántas miles. Esa va a ser Metodista. I care. Chulada, ¿eh? A cien grados Fahrenheit, señores. Cien grados Fahrenheit. Ya nomás nos queda este mes de calor. Hay que aprovecharlo. Hay que darle gracias a Dios por el calor. Porque en invierno lo extrañamos. Están en McDonald's, ¿eh? Si hay Burger King, hay McDonald's. Y eso es cierto, ¿eh? Y si hay McDonald's, hay Guaraburger. Ah, ya está, ¿eh? La Guaraburger. La Guaraburger. ¿Qué es su madre? Dicen que son enormes las hamburguesas ahí. Pero se llama Guaraburger. El DQ. A mí me gusta mucho el cono de vanilla con chocolate que venden ahí. El Sulfur Creek. La gente pescando, mire, ¿eh? Chulayuski. Ah, estaban los copaculcanos, ¿eh? Chulayuski. O'Reilly. Puta, si hay a O'Reilly, tiene que haber AutoZone. Tal vez no en esta calle, pero... O'Ciwiliuski. Y aquí continuamos de Derechuski. Truck route. Truck route. Ah, mire, ¿eh? Truck route. Yo voy a continuar en el 190. 183, 190. 183, por continuación. 183, o sea, aquí derecho. Y aquí es la... Si me voy recto, es el 183. Si doy vuelta a la izquierda, 190. Y si doy vuelta para abajo, el 281. Solo lo relajo. Vamos bajando aquí la... El Telefur Juski. Construcciones por todos lados aquí, gente. Lampasas. Y así salimos de Lampasas. Y ahí está, mire. Para Austin, 68, ¿eh? 68 millas, señores. Aproximadamente, por decir así, son sonantes a El Salvador. Lo que me queda por correr todavía. Por recorrer. Ey, qué bonito es el caballo, ¿eh? Y es blanco. Está chiquitito, ¿eh? Y así salimos del pueblo, señores. De la ciudad. Y otra vez más, mire. Puro monte, ¿eh? Bienvenidos a esta parte de Texas. En realidad, todo el estado de Texas prácticamente es así. Solamente en las metrópolis de Houston, en Austin, Waco, en Fort Worth, Dallas. Todo eso de su metrópolis es exageradamente hermoso, ¿eh? Ahí todo lo demás, sí, mire. Monte. Solo cuando llegas al pueblo. Estamos llegando a Lampasas. Lampasas. Aquí te venden, ¿ves? La última puerta que querés que te represente el día de tu muerte. La lápida. Así es la cosa, señor. Al rato les cuento un chiste. Del Chinese Flowers. Me sé bastante. Lo que pasa es que ya me he calmado porque me regañaron de los chistes. Que no contara chistes. Que porque estoy muy ofensivo. Que no hay que... Y dije, no puedo acercarse un rato. Para ir, ey, pero ya me están pidiendo chistes otra vez. Al rato les contamos uno ahí de troqueros. Camioneros. Y aquí vamos, gente. Por aquí lo vamos dejando. ¡Chao!